¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! Bueno, qué más bonito que estar aquí Andando en la calle, en el medio ambiente En el pueblo En la mitad del pueblo Creo que es lo más bonito que pueda haber en este universo Es lo más bonito que pueda haber en la galaxia Estar por acá caminando súper casual De la vida, pero Siento que me falta algo fuertemente Siento que me falta algo y en este mismo momento Voy a ir a investigar Y averiguar con el mago Qué es lo que me falta, porque de verdad me siento bastante incompleto Siento que me siento incompleto Aparte de que no es amorita por acá Así que también vamos a ver si el mago Nos da soluciones para todo Y nos trae amorita O nos hace algo Porque de verdad De verdad que necesitamos ayuda Espérate que Que ok, bueno Que eso es aquí encerrado ¡Hola, mago! Hola, Timmy Quiero que me ayudes en algo Me siento incompleto ¡Ayúdame, por favor! Mira, Timmy Ya tengo la solución para tus problemas Hace muchísimo tiempo No formas en súper fuerte Así que qué mejor Que ir a combatir el mal Pero transformándote en súper fuerte ¡Hola! Eso me gusta mucho Me gusta eso mucho ¿Y cómo me transformo en súper fuerte? Tienes que meterte Al lago por cinco segundos A ver, a ver Vamos a meternos al lago por cinco segundos A ver qué puede pasar En ese momento Ok, que miro al lago Que miro al lago Que miro al lago Que miro al lago Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué me estás contando? Hola, hola Espérate, espérate Soy yo, no tengo playera Soy yo, no tengo playera ¿Qué me estás contando? Espérate, espérate, espérate Algo no está funcionando Ahora aquí Algo no está funcionando Que no tengo playera Espera, espera No, no, no ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no tengo? Mira ¿Pero qué me estás contando? ¡Que no tengo! Espera, que soy súper fuerte ¡Que soy súper fuerte! No me lo puedo creer ¿Por qué? Porque soy súper fuerte En un mapa de Bedwars ¿Qué es esto? 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 Que soy súper fuerte En un mapa de Bedwars ¿Pero qué está pasando acá, compañero? De verdad, ¿qué me estás contando? Bueno, se supone Que somos súper fuertes Vamos a ver Chicos, somos súper fuertes Vamos a demostrar nuestra súper fuerza Con las demás personas Mira Que con la súper fuerza que tengo También tengo súper poderes Para hacer puentes A máxima velocidad Que no me lo puedo creer Es que mira, 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 mira Esos puentes no los hace nadie Esos puentes no los hace ni la mamá de Morita ¿Qué me estás contando? ¡Demás! ¡Chicos! En ese momento Mira ¡Ahí está! Ahí está Morita en pantalla Está por acá en alguna parte de la pantalla Esa Morita Porque de verdad que me siento solo Me siento bastante solo Y no podría yo pasarme eso solo Sin que Morita esté por lo menos en la pantalla Así que Morita Tú cuídanos, por favor Que vamos a ganar la partida Porque tú estás ahí ¡Cuidándonos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, compañero? Oh, compañera ¿Qué me estás contando? ¡Vámonos! Ok, 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 ok Guardo todo esto Guardo todo esto Pa, 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 pa Tu, 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 tu Y nos vamos ¡Abajo! ¡Vamos! ¿El blanco tiene cama? Que sí tiene cama Pero que está muy lejos La cama de este blanco ¿Qué me estás contando? Aparte se ve que es bastante noob O sea, creo que lo podríamos destruir Destruir muy fácilmente Creo yo No sabría No sabría decirles La verdad Si podría contra este blanco Ok, ok, ok Nos vamos a ver de frente Nos vamos a ver de frente Nos vamos a ver de frente ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, colega? ¡Que te caes! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¡Vamos! ¿Que a dónde ibas, compañero? ¿Sabes que a Timmy No le gusta eso, cierto? O no, creo que no lo sabe Ok, vamos por ese blanco Que la verdad La verdad Me dio mala espina ¡Yo soy súper fuerte! Y eso todos lo sabemos Vamos, Timmy El súper fuerte Me dicen A mí me dicen Timmy El súper fuerte, compañero O sea, ni más ni menos ¿No te das cuenta Que alguien es a punto De destruir tu isla, compañero? ¿Que no te das cuenta? Porque yo sí Yo sí me doy cuenta Entonces destruyo tu cama Y me mato Porque va a ir a atacarnos Va a ir a atacarnos Cuidado, cuidado, cuidado Que nos ataca Que nos ataca Que nos ataca Vamos, vamos Que aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vamos, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, bloques, bloques, bloques Ahí estamos ¿Por dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Mía, madre mía Que ya hemos acabado aquí Con dos camas Con dos teams O sea, eso es increíble Eso es increíble Que la súper fuerza Se nos nota, compañero Que la súper fuerza Se nos nota Que no se nos note tanto, compañero Que, ¿sabes lo que te digo? Tampoco quiero aquí Tampoco quiero aquí Ser el papá del Rubius El papá de Wigeta De Willy Mía, compañero ¡Vente, vente! Amigo Amigo, te tengo una sorpresa Hola, buenas tardes Tengo una sorpresa para ti Te va a gustar mucho Espero que nadie vaya a romper mi cama De verdad Que me dolería bastante Con todo mi corazón Si alguien lo va a hacer Tengo una sorpresa para ti, hermano Tengo una sorpresa muy linda para ti Espero que te guste mucho De verdad Yo sé que te va a gustar mucho La sorpresa que tengo para ti En este momento Mía, ¿para dónde vas tú? ¿Para dónde? ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, que ya sé que me morí por caída Porque tenía muy... ¿Qué me estás contando? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué se está lagueando todo? ¿Qué se está lagueando todo? No, 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 no Ahora, por favor ¡No, ahora, por favor! ¿Qué me estás contando? Que te lagueate todo lo que quieres Pero no ahora Pero no ahora, por favor De verdad Lagueate, pero no ahora Lagueate, pero no ahora, hermano ¿Qué me estás contando, brother? ¿Qué me estás contando, hermano? Dos, uno No, 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 no Que te laguees, pero no ahora Que te laguees, pero no ahora ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No, 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 no Que estamos más lagueados que... Que nunca, compañero ¿Qué me estás contando? De verdad De verdad que estoy sintiéndome muy mal No, 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 no Espérate ¿Se fue el lag? No se ha ido el lag ¡Que no se ha ido! ¡Espérate! ¿Qué me estás contando? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué tienes que...? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿De verdad? ¿No podías laguearte otro día? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que no puedo tocarte ni siquiera No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, chicos Estamos en otra partida ¿Por qué la partida anterior? No, no, ni yo me lo explico, ni yo sé que acaba de pasar Chicos, de verdad, me van a perdonar lo bueno y lo malo Del anterior partido, pero es que Ni yo tengo explicaciones sabias E inteligentes de lo que acabó de ocurrir En la partida anterior, de verdad, o sea Fue increíblemente increíble lo que pasó, pero bueno Pero bueno, no pasa nada, compañeros Son cosas de la vida, son cosas de la sociedad Cosas que pueden pasar hoy Cosas que pueden repetirse mañana Y tenemos que afrontar los problemas Para atacar la primera isla Y estamos otra vez sintiendo los lagazos De verdad De verdad que no entiendo ¡Que no se ponen los bloques! De verdad De verdad Mira, mira, mira Mira, que ahí se están poniendo bloques a la brava Porque creo que ni se están poniendo Creo que ahorita me va a retroceder hacia atrás Y vamos a perder todo De verdad, de verdad, no lo hagas, no lo hagas, hermano No lo hagas, hermano, que tengo lag Que estoy sufriendo de lag, compañero No vayas a hacer eso Broder 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 ¡Broder! ¡Que no lo hagas! ¡Que me estás contando que tengo lag! ¡Que me estoy muriendo de lag! ¡Que me están hackeando! ¡Que no sé qué está ocurriendo! Y tú me vienes a atacar Todo lo que quieras Pero yo vengo a destruir tu cama De verdad Lo siento, hermano Lo siento, hermano Lo siento, hermano ¡Vamos! 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 ¡Ah! Bueno, por lo menos ahí no nos dio lag Por lo menos ahí para destruir esa cama No nos dio nada de lag Y eso me encantó, eso me encantó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? 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 ¡No la rompí! ¡Ya te la rompo dos veces! ¡Que si no se puede romper una vez! ¡Te la rompo dos veces, hermano! ¡Que si con una no te basta! ¡Ahí te va la segunda! ¡Madre mía! ¡Que no me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Literal es literal! ¡Vete! ¡Hasta luego, brother! ¡Nos vemos! ¡Descansa en paz! ¡Sueña bonito! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡De verdad! ¡Increíble! ¡De verdad! A ver, yo vengo por tu loot ¡Vengo por tus bloques! ¡Vengo por todo lo tuyo! ¿O qué? De verdad que es increíble ¡Es increíble! De verdad ¡Es increíble que ahora mismo vaya al lago otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero por qué me tienes que ir lago ahora! ¡Por qué tienes que petarte ahora! ¡Por qué! ¡De verdad! ¡Que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! De verdad ¿Por qué me tienes que ir mal ahora? De verdad Que voy a llorar, ¿eh? Que voy a llorar De verdad te lo digo Que voy a llorar Que voy a llorar Que voy a llorar si me... ¡No, no, no, no! Que me está dando rabia, de verdad Ya me está dando rabia De verdad De verdad te lo digo De verdad te lo digo Que me... ¡Ah! Espérate Para, para, para Para, para ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¡Pares! ¿Qué pares? ¿Qué pares? ¿Qué pares? ¿Qué pares? ¡Ey tú! ¡Chica! ¡Chica! Perdona mi vida De verdad te lo pido Perdona mi vida De verdad No me hagas esto ¿Por qué? ¿Por qué te desconectas del servidor? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué, Timmy? Chicos, yo no me explico De verdad Mira, hay un Timmy súper fuerte De verdad Hay un Timmy súper fuerte Y Morita también está en la pantalla Está en la pantalla Vino a no sufrir Y hay un Timmy aquí súper fuerte Y yo también soy súper fuerte Aunque esa partida de verdad Que fue un desastre Un desastre Total 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 De verdad que yo ni me lo puedo explicar Yo no me entiendo Yo ni lo entiendo De verdad Pero nada chicos Espero que les haya gustado bastante este videíto De verdad Si quieren ver otra vez más videos así Y con... Y sin lag Y sin que nos pasen esas cosas raras de la vida Quiero que dejen un grande like Se suscriban, activen la campanita Y ya no puedo decir nada más Ya no puedo decir nada más Solo que nos vemos Hasta la próxima Y bye bye Espero que se hayan reído bastante Con esos fails Que hemos tenido Los quiero mucho Bye Bye